No sé si hago bien, no sé si hago mal, no sé si decirlo, no sé si callar. Es eso que siento tan dentro de mí, hoy me pregunto si amar es así, mientras hago, te amo de ti, mientras hago, creci en mí, y con veras respuestas a mi soledad, aunque sé que no me iré a soñar. Ahora sé que no tienes necesario, me quiero, me quiero, que en los brazos tengo tiempo, me quiero, me quiero, me quiero, que en los brazos tengo tiempo, me quiero, me quiero. ¡Suscríbete! Tendrás algo que yo creo en ti, tendrás algo que se llame Y con penas respuestas a mi soledad, ahora sé que viví a soñar Ahora sé que la verdad se será, te quiero, te quiero Y en tu brazo ya no tengo miedo, te quiero, te quiero Y con penas respuestas a mi soledad, ahora sé que viví a soñar Y con penas respuestas a mi soledad Y con penas respuestas a mi soledad, ahora sé que viví a soñar Y con penas respuestas a mi soledad media, ahora sé que viví a soñar No sé si me sigue, no sé si me está ¿Qué está?